Mi madre y la abuela de una menor de 6 años en Santiago están denunciando que la niña ha sido víctima de abuso sexual supuestamente tras haber permanecido varios días con la familia de su papá. Explican que se percataron de la situación porque la chiquita comenzó a presentar una conducta retraída, tímida y se quejaba de mucho dolor en sus genitales. Ella no dice nada, además comienza a dar gritos y mira para abajo, es lo único que ella hace. 6 años. Yo sigo justicia, que me entreguen mi niña para llevarla al médico legista y que me entreguen mi niña porque no quiero que con nadie me deje la niña entregármela de viernes a domingo, no. Yo quiero mi niña conmigo. Con su abuela y supuestamente con su papá, pero su papá no va a Casimente a la casa, que la abuela tiene un esposo también ahí, que ese esposo ni es abuelo de papá de la niña, ni es tío, ni es nada de la niña, ella le es papi, 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 papi con ese hombre y nosotros no tenemos confianza. Nosotros sospechamos muchas cosas porque ella tiene su partecita muy roja, le arde y le duele. Yo simplemente lo que le dije, ven yo a bañarte y me dijo, no mami, yo me baño sola. Una desgracia, a uno se le erizan los pelos cuando ve casos de este tipo y los que tenemos hijos vemos esa inocencia y esa ilusión en el rostro de un niño, ese cariño sin maldad que usted no llega a entender cómo a alguien de su entorno se le puede ocurrir hacerle un daño.